hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio más de este canal de python el día de hoy estoy muy emocionado les quiero contar que conoció un colega por internet él se llama lino voy a empezar a usar esta herramienta es buenísima se llama figma se la recomiendo muchos me han preguntado en que hago mis animaciones en que hago no mis animaciones sino mis gráficas para mis vídeos y mis plantillas y la página inicial que ven en youtube para resolver también esa pregunta utilizo figma ok les voy a contar un poco sobre lino lino tiene un canal en youtube que se llama ingenimundo entonces vamos a empezar a utilizar esto y les voy a enseñar lo fácil que es vamos a ponerlo aquí y listo entonces si alguien quiere consultar su canal adelante se los voy a dejar aquí en la página principal perfecto ok que voy a hacer con lino nos hemos propuesto la tarea de crear para ustedes una clase o un taller como tenemos que llamar un caso práctico en el cual vamos a conectar una computadora en este caso va a ser mi computadora y la vamos a conectar a un dispositivo que tiene lino así de sencillo así de fácil así de rápido sin embargo esto tiene una complejidad en este caso el equipo de lino es una hermosísima raspberry su raspberry va a estar conectada a varios actuadores que es un actuador puede ser un motor un foco un ventilador vaya tantas cosas por ser actores es decir vamos a pasar ahora del mundo de la computadora al mundo real vamos a trabajar con botones vamos a trabajar con sensores vamos a trabajar con todas estas cosas divertidas que una raspberry nos puede ofrecer entonces al final del video o no al final de la serie de videos vamos a ver que lino por su parte él es experto en mecatrónica y en electrónica entonces él va a ser el encargado de crear toda la parte real o la parte física él va a poner sensores él va a poner detectores de movimiento él va a poner sensores de huellas ópticas y vaya todo aquello que durante el transcurso de este proyecto se nos vaya ocurriendo y creamos que sea importante que ustedes conozcan sensores de agua ya si quieren controlar un sistema de riego un sistema de riego de su casa su tinaco vaya cualquier aplicación que le queramos dar tal vez algún sistema de alarma vamos a ver qué tan creativo se vuelve lino con nuestro proyecto y por mi parte yo voy a hacer la parte de la computación voy a hacer la parte de python y bueno por mi cuenta ahora sí que mi trabajo va a ser crear todo desde el lado de la computadora obviamente todo va a ser en python ¿por qué? porque es un canal de python y el objetivo es continuar aprendiendo python entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué es lo complicado de esto? ¿qué es lo interesante de esto? y ustedes van a aprender cómo conectar python a una raspberry todo esto de manera inalámbrica vamos a ver lo divertido que es conectar estas cosas a partir de una red inalámbrica obviamente también el raspberry tiene su parte inalámbrica no me preocupa eso mucho porque vaya lino es un experto en eso y él se va a encargar de esta parte por lo que cae en mí yo voy a manejar archivos todo lo que los sensores que lino programe en su raspberry y los voy a estar almacenando en archivos voy a estar jugando con ellos voy a crear interfaces voy a hacer que el sistema se comunique con todo lo que lino me ponga a mi disposición vamos a hacer cosas interesantes vamos a ver cómo podemos manejar más archivos vamos a meter todo esto en bases de datos y bueno, ¿qué es lo interesante de este proyecto también? es que todo lo vamos a hacer a través de internet es decir, jamás vamos a trabajar de manera local siempre va a ser todo a través de internet en internet vamos a tener las bases de datos ahí tengo un dominio y un hosting el cual tenemos para tener las bases de datos en internet vamos a tener repositorios en internet vamos a poner tal vez dockers no sé hasta dónde lleguemos con este tutorial que les vamos a crear pero lo interesante es que vean y es un modelo y es un sistema más apegado a la realidad ya hablamos de sistemas físicos ya hablamos de programas ya hablamos de interfaces ya hablamos de bases de datos, de archivos y bueno, ¿por qué esto también puede ser interesante para ustedes? déjenme poner el último que eran las interfaces entonces un día desde mi computadora dando clic voy a poder prender un ventilador o un foco en donde sea que esté esta Raspberry bueno, ¿qué es lo interesante también de todo esto? es que no nos encontramos en la misma ciudad yo me encuentro en la hermosísima Ciudad de México y Lino se encuentra en el hermosísimo puerto de Veracruz es decir, estamos a más de 400 kilómetros de distancia si no mal recuerdo qué envidia él está en la playa y está acá en la ciudad pero bueno, todos estamos encerrados porque seguimos en la cuarentena en todo el país entonces señores, espero que sea de su agrado esta clase aquí lo que quiero recalcarles es entonces en mi canal vamos a ver toda la parte de Python toda la parte de la computadora como tal y la parte de la configuración de internet y en el canal de Lino que voy a dejar en la descripción de este video ahí van a ver ustedes toda la parte física la parte de programar la Raspberry la parte de configurar los sensores de configurar toda la parte que es de electrónica entonces, si ustedes quieren ver cómo desarrollamos juntos y al mismo tiempo de manera remota este proyecto les recomiendo que no se pierdan los dos canales porque próximamente vamos a estar subiendo nuestro avance de cada uno vamos a trabajar también de manera asíncrona es decir, yo voy a tener unas tareas voy a tener otras tareas y conforme las vayamos teniendo vamos a ir avanzando y subiendo los videos de cada una de ellas entonces, sin decir más espero les guste esta idea y nos vemos en el siguiente video aún no tenemos una fecha definida ¿por qué? porque esta idea apenas surgió ayer y bueno, estamos empezando apenas esta idea entonces, vamos a ir planteando cada uno desde su punto de vista muy particular les digo, el de la electrónica y la mercadrónica yo es de sistemas y cibernética qué es lo que cada uno vamos a hacer y cuando tengamos cosas en común vamos a poner las cosas en común también en nuestros canales pero, de momento, les puedo decir que va a estar muy interesante este proyecto y esperamos que sea de su agrado ok, hasta aquí dejo este video y los vemos en una siguiente emisión adiós ¡Gracias! ¡Gracias!